hola señores y señores de youtube como están espero que se cuenten muy bien y yo también muy bien y de hoy me voy a mostrarles mi colección de cards que ahora ya les prometí que espero que les guste que les suscriban y denle like a este vídeo si ustedes les gustan mucho que ahora si me atravese este vídeo como yo les prometí pero bueno este vídeo va a ser de mi colección ahora sí comencemos no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.